Un saludo para todos nuestros clientes de IDEAR, mi nombre es Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca. En esta oportunidad quiero invitarlos a ser parte de nuestro nuevo plan de alivio o plan de negociación de la cartera, el cual tiene vigencia de un mes. Estamos ofreciendo alternativas de financiación a nuestros clientes en Mora, a través de la realización de acuerdos de pago con plazo máximo de 12 meses o de la alternativa de la reestructuración. El descuento del 100% de los intereses de Mora para aquellos clientes que se pongan al día con el vencimiento o con la totalidad de su crédito. De la misma manera vamos a poder realizar la actualización en el reporte de las centrales de información financiera. Los clientes que vienen al día, al igual que los clientes que logren ponerse al día en este mes, podrán participar en diferentes sorteos al finalizar la campaña. La invitación para ustedes es que se acerquen a cada una de nuestras oficinas. En los municipios están disponibles los asesores, en la sede central están disponibles los asesores del área comercial de cartera para que lleguemos a un acuerdo y una negociación con cada uno de sus casos particulares. Idear, 20 años creciendo juntos con oportunidades para todos. Y los familiares de Leonardo Atalla secuestrado por la guerrilla del ELN exigen tener consideración con la familia Atalla Rodríguez. Solicitan la liberación del gerente de Enserpa. Los familiares del gerente de la empresa de servicios públicos Arauca Enserpa, Leonardo Atalla, le exigieron al ELN la liberación lo más pronto posible. Las últimas informaciones que han llegado es que se encuentra en buen estado de salud. Las últimas informaciones que tuve es de que se encuentra bien de salud. Naturalmente está afectado psicológica y moralmente por el secuestro, pero tiene ánimos, tiene voluntad de seguir viviendo, cree en Dios. Y estamos esperando noticias del grupo ilegal que lo tiene secuestrado. Aquí que demuestren la buena voluntad que tienen para seguir en el proceso de paz. No solamente que liberen a José Leonardo, a todos los secuestrados que tienen en el país, a todos los civiles que están en este momento en poder del ELN. El llamado que le hacemos es que se solidaricen, que piensen en las familias que están afectadas por este flagelo que no debería presentarse en el país y que en pleno siglo XXI es un absurdo que sigamos todavía con estas manifestaciones. El padre Leonardo Atalla le dijo al Gobierno Nacional que debe tener carácter con esta agrupación ilegal. Al Gobierno Nacional que debe tener carácter. La institucionalidad no puede dejarse manosear por personas que quieren desestabilizar el país. Exigirle al ELN que si quieren proceso de paz y si quieren sentarse a la mesa de negociaciones, que se ciñan a unos protocolos que el gobierno les está exigiendo. Yo soy partidario de que tenemos que ser exigentes y si se hace un proceso de paz que sea con dignidad para todos los civiles, para todo el pueblo colombiano, en el cual no repitamos los mismos errores del proceso anterior. Esperamos pronto la liberación de José Leonardo. Su familia lo espera, sus amigos, todos, absolutamente todos en este departamento estamos anhelando. El llamado que le hizo a la guerrilla del ELN es que tenga consideración con la familia de Leonardo Atalla. Tengan consideración. Estamos sufriendo una situación absurda. José Leonardo es una persona inocente, no merece estar cautivo y menos hemos retenido. Por consiguiente, que si quieren un proceso de paz, que demuestren realmente su buena voluntad, que quieran trabajar con el gobierno nacional para llegar a que este país tenga tranquilidad, paz y que todos sus habitantes podamos de una u otra forma hacer nuestras actividades laborales y profesionales. La liberación de los militares es político y los civiles son extorsivos. Aquí hay que aclarar que la cuestión de los militares es político. Es para presionar al gobierno para que tomen medidas con respecto al proceso de paz. Me alegro por ellos, por sus familias, porque esto demuestra también que el ELN quiere y desea entrar nuevamente al proceso de paz. Pero en la misma medida exigimos que liberen a los civiles. La mayoría de los que están en poder del ELN son por extorsión. Ellos simplemente buscan una retribución económica. Pero hay familias que no pueden darles dinero al ELN, que consideren esta situación. Nos alegramos absolutamente por los soldados y por los policías y por los civiles que liberaron en el Chocó. Un abrazo para ellos, solidaridad absoluta con toda su familia, pero también solidaridad con todos los secuestrados, con todas las familias que existen en el país. La familia Ataya Rodríguez espera muy pronto tener de nuevo a Leonardo Ataya en el seno de su hogar.